Ok, perdón, ahí está. Perdón, era por una alerta que generó el computador. Bien, lo que se iba mencionando, estas aplicaciones se generan o se utilizan en base a una peculiaridad que, como mencionaba, están enfocadas en la generación de documentos. Entonces, actualmente existe en el mercado una gran variedad de aplicaciones que cumplan esta función, las cuales principalmente están enfocadas no solo en generar documentos, sino ya elaborar unos documentos un poco más elaborados. Para este caso, debemos tener en cuenta que los documentos que se van trabajando, normalmente, o por lo dicho, estas aplicaciones normalmente vienen asociadas con otros elementos, otras aplicaciones. Estas aplicaciones son denominadas suites ofimáticas. Ok, el conjunto de diversas aplicaciones enfocadas en el desarrollo y elaboración de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, entre otros, se denomina suites ofimáticas. Normalmente, las suites ofimáticas tienen diferentes versiones, aplicaciones. Por ejemplo, si nosotros buscamos la suites ofimáticas más conocida que el mercado actualmente tiene, vendría a ser la suites ofimáticas Office, en este caso. Microsoft Office. ¿Por qué? Esta suite es la más conocida y más comercial actualmente, ya que nos permite una gran variedad de elementos que podamos utilizar, y es constantemente compartida e instalada en los computadores. Pero no solo la suites ofimáticas, en este caso Office, es la única. Actualmente, en el mercado existe una gran variedad. Una de las principales ventajas que podríamos decir de la parte de Office, es que esta tiene o tiende a ser muy atractiva de acuerdo a la parte visual. Normalmente, por eso es la más utilizada. Pero también existen otro tipo de aplicaciones que cumplen las mismas finalidades. En cuanto a las aplicaciones gratuitas o de software libre, que trabajan de igual manera como aplicaciones, procesadores de texto, tenemos lo que viene a ser el Open Office y Libre Office, que también cuentan con sus propias suites ofimáticas para trabajar de igual manera. Tienen una aplicación para procesadores de texto, otras para hojas de cálculo, otras para presentaciones, y entre otros. ¿Cuál es la principal diferencia? Que, por ejemplo, las suites de Office es una suite pagada. Actualmente se encuentra en la versión 2019. Y tiene una versión por suscripción que viene a ser la parte del Office 365. También tendremos acceso a algunas herramientas utilizando nuestras cuentas en Gmail, si accedemos a través de la nube. Y en la otra contramedia está en la parte de software libre, que en este caso no tiene un costo al momento de utilizarlo. Simplemente se puede descargar de su página oficial y se podrá utilizar sin ningún problema. Aparte de estas suites ofimáticas, los correos electrónicos también tienen acceso a este tipo de aplicaciones. Entre ellas, una que está empezando a ser conocida y utilizada, viene a ser los documentos de Google. O Google Documentos o Google Docs, como normalmente son conocidos. En esta aplicación necesitas acceder a través de un navegador. Una de las principales ventajas es que no necesitas instalar ninguna aplicación. Puedes acceder a ella a través de un navegador. Y también, en su primer uso, sí necesitas tener una conexión a internet. Pero también existe una opción desatendida que se puede trabajar offline, en este caso. Bien, para poder trabajar el día de hoy, vamos a hacer un esforzamiento, más que todo, referente al manejo de Google Documentos. Como ustedes saben, en estas sesiones, si tienen alguna duda o interrogante, me lo pueden hacer saber participando a través del chat, en este caso. O utilizando el micrófono sin ningún inconveniente. Si tienen alguna consulta o duda, o desean que se repita algún paso para poder reforzar, en este caso. Bien, como mencionábamos, Google Documentos pertenece a una de las aplicaciones que contiene nuestro correo electrónico. Para poder acceder a este correo electrónico, o perdón, a este tipo de aplicaciones, deberemos utilizar nuestra cuenta en Gmail. Para lo cual, el primer paso es acceder a nuestra cuenta, en este caso, e-mail. Como se ve en este momento, estoy compartiendo mi pantalla de mi correo electrónico. Bien, una vez que hemos llegado a esta parte, deberemos ubicarnos o ingresar a la zona de aplicaciones del correo electrónico. Si nosotros recordamos dónde se encuentran las opciones de aplicaciones del correo electrónico, se encuentra en la parte superior derecha, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos identificar? Con los nueve puntitos de aplicaciones. Ok, a ver, ahí está. En la parte superior derecha, tendremos el acceso a estos nueve puntitos de aplicaciones. Ok, de esta manera nosotros podremos acceder a esta zona, para poder acceder a los elementos. Ok, bien. En este caso, como se ve en esta parte. Si yo hago clic en esta parte, me liberará los diversos conjuntos de aplicaciones que tiene nuestro correo electrónico. Dentro de ellas, vamos a poder encontrar la aplicación que se denomina... La aplicación que se denomina... Documentos, que ahorita estoy resaltando, que se puede identificar con esta hojita azul. Pero debemos tener en cuenta, y justo como se mencionaba en sesiones anteriores, las aplicaciones o elementos del correo electrónico siempre se van a encontrar ligadas a la aplicación Drive. ¿Por qué? Porque Drive es el sistema de almacenamiento que tiene nuestro correo electrónico en Gmail, en la cual podemos almacenar hasta 15 GB de información. Ok. Todos los documentos que vayamos almacenando, desarrollando, cargando, siempre se van a ir a Drive. Drive normalmente se divide en tres aplicaciones. La primera que viene a ser el correo electrónico. La segunda que viene a ser, en este caso, el Google Drive propio. Y el tercero que viene a ser la parte de la aplicación de fotos. Básicamente se utiliza como un backup de las imágenes que podamos tener. Bien. Para comenzar a trabajar, vamos a utilizar esta opción de Drive. Hacemos un clic en la parte de Drive para poder acceder. Bien. Una vez que ingresamos a la parte de Drive, como se ve en este caso. Una consulta, ingeniero. Sí, profesor. Buenas noches. Se puede almacenar hasta 15 GB. Y si el primero llega a ese monto, ¿cómo se da cuenta y qué tiene que hacer? Perfecto, profesor. Muy buena pregunta. Normalmente, cuando nosotros estamos en Drive o en el correo electrónico, si nos dirigimos a la parte final de todo el correo electrónico, estoy yendo al final, al último mensaje, en la parte inferior tendré una alerta. Por ejemplo, en mi caso, que dice, tengo 4.05 GB de 26, que es el 26% de mis 15 GB utilizados en este caso. Un segundito, profesores, por favor. Gracias. disculpen la interrupción profesores como mencionaba en la parte inferior tendremos la lista o el almacenamiento que se nos va generando de igual manera si yo me voy a la parte del drive me dirijo a esta zona en esta parte podré encontrar la misma alerta nos dice 4 GB de 15 el cual nos da una alerta de como se va llenando nuestro espacio, nuestro correo electrónico en Gmail ahora supongamos que ya mi correo se está empezando a llenar como me puedo empezar a dar cuenta porque automáticamente el sistema de drive le va a estar enviando alertas si profesor, dígame ¿se llena el correo electrónico en Gmail o en Google Drive? ambos profesor comparten el mismo espacio por ejemplo yo les voy a mostrar aquí mi cuenta mi cuenta de drive si se está llenando por ejemplo de otra cuenta que tengo normalmente aquí tengo otra cuenta en drive esta si por ejemplo como pueden ver me da una alerta de color rojo ahí está que me dice yo actualmente ya voy 14 GB de 15 y ya me está empezando a resaltar de color rojo porque he llegado a mi 93% de almacenamiento de esta manera me va a estar dando alertas al momento de estar trabajando ahora el correo electrónico perdón la cuenta de drive se divide en tres partes el almacenamiento que utiliza si yo hago clic en esta zona donde se ve el tamaño perdón perdón en comprar espacio perdón en la parte superior me da estas estas características ok ahí está me dice aquí por ejemplo esto es mi espacio de trabajo y de uso aquí me dice más información de almacenamiento de la aplicación en drive estoy consumiendo este espacio en la aplicación en gmail estoy utilizando este espacio y de la aplicación fotos estoy utilizando este espacio el drive normalmente como sabemos es todo lo que almacenamos en la nube esto es más que nada el almacenamiento la parte de gmail básicamente es donde empiezo a ocupar cuando recibo mensajes o correos con archivos adjuntos y el último de fotos es la aplicación que es básicamente el respaldo de fotos del celular por ejemplo normalmente si nosotros lo gestionamos o lo activamos hay un sistema que automáticamente sube las fotografías a la nube para hacer un respaldo en base a estas tres características es lo que se va almacenando y llenando la información que se tiene nosotros vamos a compartir y por ejemplo los profesores que usan Google Google Classroom en este caso hay que tener algo en cuenta cuando nosotros activamos o creamos un curso en Classroom automáticamente aquí nos crea una carpeta con ese nombre Classroom el cual aquí se va a generar subcarpetas que van almacenando diversa información de cada curso que voy creando y dentro de estas hay subcarpetas o los trabajos o entregables o archivos que voy cargando a la plataforma normalmente hay que tener en cuenta eso Classroom obtiene su espacio de almacenamiento de nuestra cuenta en Drive las versiones gratuitas como menciono permiten almacenar hasta 15 GB de información ahora normalmente si en caso se quiere seguir utilizando si llegó al espacio de almacenamiento primera opción es analizar si yo puedo en este caso liberar espacio de alguna de estas partes ya sea los correos electrónicos el Drive mis archivos caso contrario no se puede por ejemplo si quiere usar Classroom yo sugeriría que se cree una cuenta especial para su Classroom y solamente ahí almacenen la información para que no estén saturándolo o si en caso tienen un poco de poder adquisitivo pueden optar por adquirir un plan de suscripción normalmente profesores la suscripción o estos planes de suscripción te dan un espacio de almacenamiento adicional ok pero siempre y cuando se pague los montos en base al almacenamiento que se escoja por ejemplo aquí si yo entro a esta parte de compra me dice por ejemplo que me cuesta 6 soles 50 al mes por ejemplo es lo que me dice y si en caso pago por un año me cuesta bueno aproximadamente 65 soles por 100 gigas de almacenamiento yo en este caso tengo que elegir si en caso voy a adquirir cuál es el espacio que me conviene para este caso para ir manejando en esta parte ok a ver me dicen que no no se escucha no se ve ok ok perfecto muchas gracias si no es que acabo de ver en el chat que me mencionan que no se ve y no se está escuchando pues no me preocupe bien estas pueden ser algunas opciones que se puede tener si Rosa dígame ok ok no hubo ninguna pregunta normalmente tienen que ver esta parte de la gestión profesores por eso cuando nosotros empecemos a trabajar en Drive siempre es importante una generación de carpetas estas carpetas para qué nos van a permitir para empezar a organizarnos mejor a organizar nuestros archivos elementos que podamos tener a fin de que no estemos saturándolo ok y si llega un momento que es necesario eliminar algo simplemente lo descargamos y lo eliminamos de nuestra cuenta en Drive imaginen que Drive es como un USB pero en este caso de solamente 15 GB bien vamos a continuar con esta parte como mencionábamos es importante ordenarse la información porque por ejemplo a más nosotros por ejemplo si adquirimos un plan a mayor cantidad de espacio que podamos tener podemos generar un mayor desorden en este caso en nuestros archivos porque al final puede conllevarnos a no saber en dónde he guardado cada archivo no sé cómo me empiezo a organizar y se me hace mucho más complicado a veces teniendo inclusive por miedo que no haber cargado un archivo empezar a duplicar los mismos archivos constantemente y de esta manera estoy usando espacio innecesario para este caso ok bien un punto importante profesores que normalmente se tiene es cuando nosotros generamos alguna presentación algún trabajo normalmente utilizando la misma herramienta del drive no nos genera un peso que quiero decir con esto que no hay un espacio de almacenamiento que utilicemos cuando se genera estos pesos cuando subo un archivo cargo elementos que son no son propios en este caso de drive por ejemplo subir un documento en pdf subir un documento en word estos por ejemplo si consumen un espacio más no los otros bien como empezamos a gestionar nuestro drive antes de empezar a trabajar con la parte de documentos en el lado izquierdo dentro de drive tendremos los siguientes elementos el botón de nuevo perdón que básicamente nos permite a ver un segundito ahí está el botón de nuevo que básicamente nos permite agregar contenido a nuestra unidad en drive que vamos a encontrar en este botón de nuevo vamos a encontrar la opción de subir archivos crear los documentos hojas de cálculo formularios presentaciones entre otros y si usamos el google chrome nos aparece una opción que dice que es nos permite subir hasta carpetas la parte de unidad esta parte que se ve de unidad está enfocada básicamente para visualizar mis elementos que tengo cargados si en caso algún colega algún amigo me comparte algún archivo esto se va a alojar o vamos a poder acceder de manera mucho más rápida en las opciones de compartido si en caso yo tengo archivos que he estado revisando recientemente se van a ir a la opción de recientes ahí voy a ver por ejemplo los últimos archivos carpetas que he estado revisando y si en caso elimino algún documento algún archivo de lo que tengo almacenado simplemente se va a dirigir a la opción de papelera ok la papelera normalmente cuando nosotros enviamos algún archivo el archivo se va a mantener en la papelera durante 30 días pasados los 30 días automáticamente el sistema lo va a eliminar ok eso normalmente es un manejo que tiene de manera automática la parte de drive y de fotos profesor pero ahí por ejemplo le faltó mencionar destacados la opción de destacados normalmente es utilizada si nosotros queremos destacar o generar un documento marcarlo como importante a fin de poder acceder a él de manera rápida si yo por ejemplo esta carpeta quiero destacarlo simplemente debo marcarlo con la opción de una estrellita para que se pueda destacar ya sea algún elemento ya sea una imagen aquí me aparece por ejemplo la opción que me dice añadir a destacados ok bien como empiezo a gestionar como ven acá hay algunas carpetas que he ido creando a modo de prueba en este caso de igual manera tenemos que realizar en nuestro caso sin caso no hemos usado nuestro drive podremos no visualizaremos ninguna carpeta a menos que lo hemos estado empezando a cargar que se vería de esta manera que hay archivos afuera el cual nos permite visualizar cualquier documento que ha sido creado últimamente pero para mantener un orden el primer paso sería hacer clic en el botón de nuevo y seleccionar la opción que dice carpeta ok es igual como si manejáramos nuestras computadoras estamos generando una carpeta que es un archivador donde voy a poder revisar mis archivos hago clic en nuevo carpeta y me saldrá como alerta ingrese un nombre a mi carpeta si yo deseo lo puedo dejar como sin título pero para efectos prácticos lo voy a denominar documentos de trabajo por ejemplo ok voy a ser asignando un nombre en este caso que es el documento de trabajo una vez que escribo el texto hago clic en crear escribo documentos de trabajo clic en el botón de crear y aquí me aparece justo y se resalta inclusive la carpeta que he ido creando ok ahora como ingreso a la carpeta al igual que en el computador simplemente doble clic e ingreso a mi carpeta profesor puedo crear subcarpetas por supuesto puedo crear subcarpetas para poder ir trabajando en subniveles y así organizando por ejemplo mis archivos por ejemplo yo quiero crear una carpeta aquí de imágenes botón nuevo carpeta y pongo imágenes por ejemplo en este caso estas imágenes las voy a usar de mi computador como cargo imágenes en primer lugar y lo más recomendable es ingresar a la carpeta destino que pasa si no ingreso a mi carpeta destino simplemente se va a quedar en esta parte de afuera si hago clic en nuevo subir archivo podré escoger alguna imagen que deseo compartir por ejemplo esta imagen clic en abrir en la parte inferior me sale este elemento este elemento es muy interesante no lo debo cerrar a menos que se termine el proceso de carga donde se ve esta X donde se ve esta X es un circulito que voy a ir cargando y se va a ir llenando cuando esté lleno saldrá un check el cual me indica que mi documento o mi archivo ha sido cargado satisfactoriamente bien como ven en este caso ya está el check en este caso es mi que me ha generado un check de color verde me indica que ya el archivo ha sido subido satisfactoriamente ahí recién cierro esta pestaña profesor que pasa si yo cierro antes que se termine el proceso de carga simplemente se va a cancelar la carga del archivo bien como ven he cargado mi archivo pero no está dentro de la imagen la carpeta imágenes que debo hacer en este caso simplemente doble clic nuevamente hacer clic en nuevo y subir el archivo un nuevo archivo por ejemplo en este caso subí este subir este por ejemplo hago clic en abrir y de igual manera se ve el proceso de carga y ya está profesor pero como puedo mover el archivo de la carpeta anterior simplemente cuando yo voy ingresando carpetas en el drive profesores me va a postrar en la parte superior la ruta como me estoy moviendo esta es la parte de la raíz que hice en unidad estoy dentro de la carpeta documentos de trabajo que a la vez está dentro de la carpeta imágenes dentro de esta parte de esta manera se puede ir leyendo estos archivos de esta manera es el orden si yo quiero colocar la otra imagen que he cargado en la parte de documentos simplemente hago clic en documentos de trabajo me lleva nuevamente a esta parte selecciono mi archivo y lo muevo simplemente a la parte de imágenes cuando yo hago esta parte simplemente lo que estamos indicando al sistema es que este archivo pertenece a esta carpeta clic y suelto de esta manera se mueve automáticamente el archivo que acaba de subir profesora aburora tengo una pregunta por ejemplo de la profesora Aurora me dice una pregunta el Google Meet que usted está utilizando es el que se paga porque el gratis no tiene las opciones que está usted mostrando como las flechas y punteros les comento profesores el Google Meet que estoy utilizando es el Google Meet de la universidad en este caso Meet por defecto la versión pagada cuenta con la opción de grabación ok para que se pueda grabar se necesita una opción de pago normalmente las opciones gratuitas son libres en este caso ahora con las flechitas que estoy mostrando los cuadros que estoy utilizando anteriormente los he mencionado pero no hay ningún problema esta aplicación se llama Zoom It ok Zoom It es como Zoom pero agregado a la palabra It en este caso para normalmente los que siempre me preguntan no esta aplicación no tiene nada que ver con el sistema de videoconferencia Zoom es una aplicación de Microsoft en este caso ahí está muy bien profesor muchas gracias se llama Zoom It es una aplicación interesante que normalmente está enfocado en generar una parte de Zoom o Zoom Zoom les voy a pasar de todas maneras el enlace por el chat para que lo tengan ahí está como ven es una página de Microsoft es una aplicación gratuita y muy ligera ahí les estoy pasando por el chat que esté enfocado principalmente en tres o bueno cuatro características se podría decir si profesor no pesa nada si es muy ligero eso sí es un auto ejecutable ¿qué quiere decir como auto ejecutable? simplemente le hago un doble clic y ya se está abriendo no necesitas instalar nada si volvemos a las clases presenciales y usamos mucho el computador no podemos tener la memoria USB o inclusive si el computador tiene internet descargarlo en ese momento porque es muy ligero y es muy útil en este caso ¿ok? les explico el Zoom It o sea me voy a ayudar en un bloquito de notas ¿ok? ahí está mi amigo de notas siempre trabajo con esta herramienta básica ¿ok? ahí está lo pongo de todas maneras el nombre en grande para que se pueda trabajar ¿ok? Zoom It así se llama la principal característica de esta aplicación es que normalmente funciona en base a Zoom básicamente viene a ser un acercamiento como yo a veces menciono en mis clases sobre todo en las presenciales a mis alumnos decía vamos a usar el Zoom para personas que son cortos de vista como el profe que no ven nada vamos a utilizar la aplicación básicamente funciona en base en Zoom normalmente tiene una configuración preestablecida que funciona con las teclas control más una numeración que obviamente también se puede cambiar pero lo trajo de esta manera para poder trabajar lo que hace simplemente es como ven en este caso generar un Zoom en base a la necesidad que tengo y con el mouse ubico un área en específico que quiero agrandar si yo quiero que sea más grande puedo ampliar mucho más el Zoom como también puedo alejar ahora además de que se realiza esta parte del Zoom si yo realizo el Zoom tengo la posibilidad de agregar elementos adicionales por ejemplo si yo quiero agregar un cuadro para resaltar una opción una flecha para marcar una línea un círculo que puedo ir agregando a mis opciones de marcado en base a unos colores básicos su galería de colores no es muy amplia pero si tiene diferentes opciones que podemos ir utilizando como se ve en este caso ahora aparte de esto nos da posibilidades por ejemplo si estamos en clases presenciales generar un timer que puede estar descontando por ejemplo el tiempo de 10 minutos y en caso yo quiero manejar un break entre otros es una herramienta muy interesante y liviana la parte de Zoom si por ejemplo quiero ver las demás funciones por ejemplo acá está su lista de comandos básicos y aquí por ejemplo hay una captura de pantalla de cómo es el panel de configuración tenemos la parte del Zoom el iZoom las opciones de dibujo el tipo de letra para el texto y la opción del cronómetro de atrás para la parte de los breaks profesor Inés me dice pero esos cuadros cómo se conjuga con su presentación que está trabajando miren yo por ejemplo tengo mi presentación activa como ven en este caso y yo simplemente puedo ir con un poco de práctica puedo ir agregándoles estos elementos gráficos a fin de hacer un llamamiento utilizarlo dependiendo cómo empiece a configurar estos elementos por ejemplo yo normalmente lo uso cuando uso partes prácticas para que se pueda visualizar algún elemento que quiero resaltar a fin de que se pueda entender de mejor manera profesor Inés y es un poco de manejo práctico en este caso el manejo de esta herramienta justo como profesor Inés menciona con la opción de control 3 que es la opción del break que me genera el timer para poder configurar si yo les abro la aplicación en este caso aquí está la aplicación instalada bueno no está instalada simplemente es ejecutada ahí tengo las opciones de trabajo no entro mucho a esta parte del manejo porque aunque sí no me va a dejar porque va a pensar que estoy configurando los cambios en este caso pero esta es una opción que podemos ir trabajando de manera interesante a ver que más me menciona no pesa nada gracias como funciona como lo mencionaba profesor Inés es básicamente para resaltar información como se selecciona el rectángulo a ver si ustedes entran por ejemplo a modo escritura si es con zoom que es control normal o perdón es control 1 para grabar zoom control 2 para entrar a modo de escritura nosotros podemos manejar esta parte si presiono digamos en modo zoom presiono la tecla control y hago un clic hago un rectángulo si presiono la tecla tab hago una elipse si presiono la tecla shift hago una línea si hago un control shift hago una flecha ¿ven? con esto puedo ir generando estos elementos es un poco en base al manejo que podemos tener en cuanto al manejo y aquí esta imagen por ejemplo que se ve aquí de la configuración nos indica qué tipo de combinación por ejemplo color para ver un texto es la letra T texto eso sí hay que tener en cuenta por ejemplo en esta aplicación las tildes no salen eso sí por si acaso si yo quiero cambiar de colores varía entre por ejemplo varía los colores en inglés no tiene todos si tengo la tecla R ah y me olvidaba si no no presiono ninguna de las teclas que mencioné aquí es un trazo mano alzada ¿ve? R para el color rojo G para el color verde por el color green B por blue Y por yellow P por pink ¿qué más tiene? O por orange que podemos ir utilizando esa galería de colores ¿ve? y podemos trabajar un poco y es un poco en este caso el manejo que podamos tener si bien es cierto hay otras aplicaciones que se puede utilizar por ejemplo como el open board que también nos permite realizar acciones similares pero bueno particularmente a mí me agrada mucho más esta parte del zoom el zoom meet por favor si profesor Inés dígame como dijo no entendí muy bien esa última palabra aquí hace referencia profesor Inés puede activar el micrófono no hay ningún problema como ustedes saben en las sesiones podemos conversar ah perfecto profesor Misael es una aplicación muy interesante el Jamboard que es básicamente una pizarra que podemos utilizar a través de nuestras cuentas en Gmail normalmente en Jamboard se le termina cada pizarra Jam y tenemos la posibilidad de escribir en esta parte y se puede descargar como imagen o como archivo PDF excelente aporte profesor Misael en la otra aplicación que les mencionaba se llama Jamboard o perdón que estoy hablando se llama Openboard que también es una aplicación instalable voy a cambiar mi vista de presentación a mi otra pantalla en mi caso yo normalmente trabajo con dos pantallas profesores que no se preocupen vamos a ver la otra aplicación que les mencionaba era esta que se llama Openboard acá lo tengo que igualmente básicamente funciona algo similar que me da un área de trabajo en la cual puedo agregar texto a mano alzada ¿ve? o si entro a modo a la opción mostrar modo escritorio que se ve acá arribita puedo utilizar la opción de escritura sobre mis elementos gráficos por ejemplo ahí también salió una alerta que alguien quiere entrar a la sala ahí está admitir y yo por ejemplo cambio la vista de lápiz y puedo ir escribiendo sobre mi pantalla ¿ve? sin afectar si cambio el modo cursor puedo permitir opciones de trabajo en este caso como ven también es una opción interesante y en este caso también es un software gratuito que podemos ir trabajando ok a ver que otra otra forma me pregunta ¿cómo se activa el Zoom Meet? ya les explico ¿ustedes cuando bajan la aplicación? ¿sí? profesor por favor lo que acabo de explicar es esos garabatos que hizo ¿cómo se llama? el nombre siempre déjenlo en el chat porque queremos revisar después el que hace un rato estamos trabajando con el Zoom justo les puse el enlace de descarga se llama Zoom Meet aquí está ok este es el el que vamos a poner así el que el que usa el profe ok vamos a poner así para que se acuerde normalmente han visto todas mis exposiciones siempre uso Zoom flechitas ese es el Zoom Meet haciendo un aporte adicional justo lo que mencionaba el profesor Misael que tenemos lo que es Jumpboard que es una opción de pizarra que con la cuenta en Gmail lo puedes generar y grabar pizarras de trabajo hay una aplicación que se llama Openboard que es esta ok el Openboard en sí si yo lo ejecuto perdón no, sí, soy mi profesora dígame ese nombre por favor escríbalo que está como que no lo entiendo a ver es el término inglés es pizarra abierta se podría hacer el término aquí está les voy a poner el enlace también de descarga no se preocupen es una aplicación gratuita aquí está el chat vamos a permitir ahí está se llama Openboard ok como ven aquí es la descarga gratuita se puede bajar y aquí está el área de trabajo ok Openboard muchos profesores lucen sobre todo los profesores que ven la parte de matemática para un trabajo vamos a ocultar esta parte de escritura mano alzada si bien es cierto nosotros cuando trabajamos un poco de matemática podemos plasmar ecuaciones de este tipo a mano alzada bueno con un poco de costumbre se puede generar de mejor manera a menos que tengamos un poco de poder adquisitivo y podamos comprar hay unos lápices para laptop para tabletas digitalizadoras que se llaman en algunos casos que nos permiten escribir a mano alzada con un lápiz en los computadores pero nosotros con un poco de costumbre podemos utilizar esta herramienta y empezar a escribir es un poco de costumbre por ejemplo si en caso veo la parte matemática si en caso quiero agregar elementos adicionales tengo la posibilidad de agregar elementos adicionales para poder personalizar mucho más mi trabajo por ejemplo tengo aquí por ejemplo un transportador simplemente lo arrastro y aquí tengo mi transportador de trabajo que puedo utilizar sin que en caso quiero enseñar alguna parte de la matemática o transportadores con con tipos de reglas entre otros que normalmente se ve en dibujo técnico se puede ir explicando esta parte además de esto tiene una opción interesante vamos a eliminar esto que es la parte de mostrar escritorio la cual nos muestra nuestro escritorio en tiempo real como se ve ahora permitiendo dando la opción de poder mostrar elementos gráficos en caso yo quiero escribir o resaltar un elemento como es este caso y que se vea el chat en tiempo real a través de esta aplicación si yo quiero puedo hacer una captura de pantalla de lo que he hecho lo añado a mi página de trabajo y ahí se puede ver lo que estoy realizando de esta manera podemos ir trabajando con esta herramienta que se llama Open Board que es una herramienta también interesante que se pueda tener a ver vamos a borrar aquí para ver el chat el Open Board yo les muestro de herramientas profesor Joel no les digo en base a la experiencia que pueda haber tenido yo por ejemplo cuando llevé el curso de dibujo técnico se podía ver que trabajamos bastante con la parte de escuadra reglas la regla T compré esta opción de Open Board tiene una opción vamos a agregar una hojita nueva ok que tengo la posibilidad de agregar este una regla un triángulo una regla adicional que puedo utilizarlo obviamente no está pensado directamente para la parte de dibujo técnico pero yo les hablo como una herramienta adicional que pueden utilizarlo que tal vez le pueda servir para algunas cosas no para todos pero si para algunas cosas ve acá está con el papel negro curriculado podemos ir midiendo esta parte que nos puede ayudar en cierta manera para algunos casos por ejemplo el uso del transportador con la regla que se puede estar dando ve y es un poco de creatividad en cuanto al manejo que se puede estar dando referente a esta parte y vamos a esta parte que pueden ir utilizando profesor Joel y vamos a volver a mi otra pantalla buenas si profesor dígame yo soy Joel el open board yo lo vengo utilizando y la verdad que no sabía que tenía esa opción si lo tengo utilizando y ahorita me llamó la opción por eso no sabía que tenía la opción de dibujo técnico por eso estaba que le hacía la cosa otra cosa que sí he utilizado a medias del open board es que tiene una opción de grabador o sea puedo grabar como si fuera fantasia o como el grabador de zoom puedo grabar también la pantalla he hecho una prueba o dos pero exactamente hasta donde puede llegar ese grabador que tiene la opción para ser sincero profesor yo no he trabajado mucho la opción de grabación yo normalmente cuando grabo mi pantalla uso otras aplicaciones particularmente ya es un poco cuestión de criterios bueno voy a salir un poquito del tema pero va a haber otra clase donde se va de reforzamiento que se va a tocar un poco más de esos temas hay aplicaciones que te permiten grabar tu pantalla dependiendo de un poco ya de manejo entre ellas tenemos yo utilizo el snag por ejemplo yo utilizo el snag es una aplicación muy interesante como si yo le muestro yo también uso el snag aquí tengo mi aplicación snag por ejemplo snag si tiene una licencia pero si en caso queremos utilizar una aplicación similar al snag se llama monospace acá está que es muy similar si yo hago un doble clic lo voy a ejecutar en este caso me va a aparecer aquí abajito la aplicación en sí hacia este lado vamos a dejar aquí a ver un ratito que se me mueve ahí está el truenito si yo hago clic aquí tengo las mismas funciones de captura de un área por ejemplo ven hago clic me suelta mi captura de imagen puedo agregar de igual manera flechas rectángulos en este caso para utilizar es muy similar una de las diferencias es que es gratuito este caso también tengo la opción de grabar video que me dan las mismas posibilidades igual para agregar la parte de la cámara definir un área y otra ventaja que por ejemplo he visto aquí que cuando yo grabo un video tengo también la posibilidad de agregar una flechita cuadraditos al momento de generarlo es una aplicación también interesante la principal diferencia es que también es gratuita en este caso que se puede utilizar también vamos a volver a la otra pantalla para continuar con el día de hoy no quiero cambiar mucho el tema para tener este trabajar de manera bonita la próxima sesión que también tenemos uno de reforzamiento de grabación de tutoriales en este caso para grabar la aplicación a ver ya a ver a ver yo uso Snagit porque bueno tengo la licencia Snagit ok esta es una aplicación si de TechSIM que es el dueño de la aplicación Camtasia pero hay otra aplicación se llama el Monospace que es muy similar que me permite realizar las mismas opciones similares a Snagit bueno obviamente entre cada aplicación hay variantes que se pueda tener pero si son muy interesantes ¿por qué el Snagit? o el Monospace porque por ejemplo al poder personalizar las capturas de pantalla agregándoles flechas textos entre otros puedo yo generar ya un pequeño manual que me va a ayudar al momento de trabajar por ejemplo por eso normalmente uso esas aplicaciones bien a ver vamos a volver a esta parte antes de salirme del tema sí sí Rosario dígame en cuanto a el el nuevo que estaba mencionando el Open Board aparece tres ventanas ¿cuál es para descargar? hay Macos Ventanas y Ubuntu ah Ventanas Rosario Ventanas vendría a ser a ver voy a abrirlo aquí el Open Board para explicarles un segundito voy a abrirlo otra vez el Open Board ok en la opción de descargas aquí está Mac Windows y Ubuntu si nosotros lo traducimos activamos el productor Windows siempre lo denomina ventanas porque bueno la traducción correcta es ventana pero es para Windows en este caso vamos a volver al idioma original ahí está y aquí dice desde cuando como ven esta aplicación del Open Board es utilizable en los tres sistemas operativos más conocidos actualmente que hay bien vamos a volver a esta parte antes de que me siga saliendo del tema vamos a seguir avanzando ok pero si cualquier consulta profesor mientras conozco le puedo ir dando la respuesta que puedo conocer en esta parte ok bien volvamos al tema ok como mencionamos de esta manera podemos ir cargando documentos archivos ahora si yo quiero cargar un documento ya sea una presentación ya sea un Word un Excel PowerPoint porque normalmente son los elementos que más utilizamos nosotros si nosotros vamos a nuevo subir archivo en este caso podemos escoger por ejemplo algún documento que quiera utilizar compartir por ejemplo si yo busco por ejemplo que yo tengo un documento en Word un segundito vamos a ver aquí por ejemplo es un documento en Word como ven si yo lo abro en este caso abrir me abrí un documento en Word que es básicamente un diseño de esta manera ok si yo le coloco el clic en abrir como ven en este caso de igual manera que la imagen sale una opción de carga y cuando veo el check ya tengo el archivo en Drive cargado como pueden apreciar en esta parte profesores se me muestra así el símbolo de la B tiene una extensión en este caso y un peso en este caso el documento que estoy utilizando yo puedo abrir estos documentos en la opción de Drive simplemente a un doble clic me da una previsualización de mi documento y aquí en la parte superior me sale esta opción abrir con documentos de Google hago un clic en esta parte y bueno si es la primera vez que estoy abriendo un documento me indicará que actualmente se puede editar los documentos de Word en la página de Google como se ve en este caso como pueden ver tengo la misma información el mismo gráfico la misma forma en la parte superior tengo la posibilidad de ver el nombre del documento y aquí se ve el archivo que me indica que es un documento en Word y aquí yo inclusive puedo editarlo por ejemplo tiempo final del curso por ejemplo un ejemplo yo puedo cambiarlo los elementos modificarlos de acuerdo a lo que necesite quiero cambiar el color entre otros aquí está el color ahí personalizando y este documento al final si yo lo guardo normalmente cuando trabajamos en la nube se guarda de manera automática por eso nos sale este check ahí está lo cierro automáticamente los cambios se van almacenando si yo por ejemplo quiero descargar mi documento que ya tengo aquí cargado clic derecho descargar va a dejar el documento en Word en este caso me sale para guardar clic en guardar ahí está y lo aperturo lo voy a aperturar de igual manera con Word le cambio el texto básico en este caso le haciendo un color y de esta manera puedo ir personalizando documentos en Word sin necesidad de tener un Word en este caso simplemente trabajando en la parte de de Google Drive como se ve en este caso ahora supongamos que yo no quiero trabajar en el modo editor de Word que tiene documentos yo puedo generar una una copia del mismo documento como dice aquí guardar documento como Google documento en Google y de igual manera podré editar el documento ya pero en un formato convertido para el trabajo de Google documentos que de igual manera al final de termina de trabajo se puede exportar en un formato en Word pero eso dentro de un momento vamos a ver con esta parte quería dar a conocer que también podemos editar documentos en Word sin ningún problema ok bien lo que ahorita voy a hacer para esta parte práctica es trabajar por ejemplo con la creación de un documento que ya hemos visto una parte introductoria de Drive ah si profesor George el profesor George me pregunta si se puede borrar archivos o carpetas si yo por ejemplo quiero borrar esta carpeta de imágenes clic derecho o clic en quitar y de esa manera se estaría eliminando se elimina una carpeta me dice donde se encuentra en la opción que se ve aquí de mi papelera de ciclaje las imágenes que he generado ahí se va almacenando todos los elementos que voy teniendo teniendo la posibilidad de vaciar mi papelera de ser necesario si quiero eliminar todo lo que hay en mi papelera o tal vez en este caso restaurar la carpeta que he eliminado al igual que es una papelera de reciclaje del sistema operativo Windows que creo que es el que normalmente todos nosotros utilizamos vamos a volver bueno lo voy a dejar ahí en mis imágenes ahí vuelvo a mi parte de mi unidad como mencionaba es donde se encuentra mi formación me voy a mi carpeta que decía documentos de trabajo y tengo aquí el mismo si profesor Misael es igual que el ordenador que la computadora lo mismo de igual manera yo puedo eliminar restaurar de mi drive al igual que lo hago en mi computadora eso sí debemos recordar que automáticamente en el caso de drive hace una limpieza automática 30 días después de haber sido eliminado el documento para evitar una saturación ok eso sí hay que tener en cuenta profesores referentes a parte ok bien vuelvo acá a mi documento para este ejemplo práctico vamos a crear un documento sencillo en este momento en documentos de drive ok hacemos clic en nuevo y aquí encontraremos la opción de documentos ok si hacemos clic directamente en esta parte lo que va a ocurrir en este caso nos va a crear a ver vamos a poner aquí nos crea un documento en blanco ok hacemos clic en esa opción ahora si nosotros hacemos clic en esta otra opción que se ve en esta partecita de aquí a ver ahí está una flechita nos va a desplegar dos opciones ok una o la primera es un documento en blanco y la segunda es el acceso a las plantillas que tiene los documentos en este caso de drive se podría decir en este caso las plantillas que podemos tener con la parte de drive a ver aquí el profesor me menciona es bastante bueno lo complicado es generar una copia de la carpeta si me puede ampliar el profesor Alexander a que hace referencia con la copia de la carpeta le puedo ayudar no entiendo muy bien esa parte que me está haciendo siempre yo utilizo drive porque ahí se almacenan los formularios y ahí los edito y lo complicado a veces es cuando quiero copiar toda una carpeta con su contenido tengo que hacer los archivos poder generar las copias uno a uno pero no me permite por lo menos a través de la misma plataforma crear una copia de esa carpeta con todo su contenido sino archivo por archivo o copiando los archivos o hay alguna forma como usted nos pueda indicar que se pueda copiar toda una carpeta con su contenido no se habilita la opción copia no se habilita la opción copia en carpeta vamos a ver si me da la opción aquí a ver bueno anteriormente si se podía se me hace un poco raro que hayan quitado esa opción pero anteriormente si se podía otra opción profesor que se podría utilizar ojo una opción adicional es por ejemplo drive así si hablamos de drive tiene una opción que nos va a permitir perdón en este caso en el engranaje instalar el drive en el ordenador ojo instalar drive en el ordenador que es lo que básicamente hace nos instala una unidad en este caso se puede decir ficticia en el computador miren por ejemplo yo voy a mostrar mi computador en este caso bueno yo mi disco lo tengo en tres particiones y se dan cuenta aquí tengo una opción dice google drive file steam si yo accedo a este disco es mi unidad en drive básicamente ven como pueden ver en este caso te da una opción para elegir que todo se mantenga en la nube que tu selecciones que cosa que se quiere que quede en el equipo no hay ningún problema y aquí por ejemplo si yo puedo seleccionar un archivo por ejemplo este aquí control c control v y genero la copia claro como un nuevo escritorio un nuevo explorador exacto puede ser una opción disculpe he visto que su unidad que se ha creado en su equipo del drive tiene más de 400 gigas en el drive virtual solo tenemos 15 gigas o es manejable eso no le explico el porqué profesor bueno eso es básicamente por mi drive institucional el drive de la universidad como tiene un convenio en este caso les muestro para que no haya ningún problema ok un segundito por favor como el drive de la universidad tiene una peculiaridad que bueno con el convenio que se ha generado nuestro drive institucional en este caso aquí se ve tiene un almacenamiento ilimitado los drives institucionales si tienen un espacio ilimitado de almacenamiento se pueden dar cuenta en mi caso en mi drive nomás he gastado 200 gigas en mi parte correo he gastado 52 gigas y bueno imágenes casi nada y eso es una política que maneja la universidad es una versión google suite ¿verdad? viene a ser google suite for education for education exacto el que se tiene ok gracias bueno el for education las instituciones lo pueden gestionar hay un formulario que se registra y le piden una secuencia de pasos que se puede hacer ese tipo de gestión profesor bien igual por ejemplo cuando se trabaja un for education la parte del classroom por ejemplo se hace una vinculación mucho más exacta de los documentos que se tienen por ejemplo pero ya es un poco de manejo y para algunas opciones adicionales en este caso si se tiene que hacer el pago digamos por algunos servicios adicionales si se quiere tener pero ya es un poco de manejo en este caso institucional o la otra opción que mencionaba es por ejemplo que se puedan suscribir a un plan por ejemplo si en caso cuentan con el poder adquisitivo y quieren seguir usando drive en este caso se suscriben a un plan por ejemplo que hace un rato mencionaba que en este caso a diferencia por ejemplo de drawbox que drawbox de frente te da un plan de 2 terabytes aquí en drive te da de 100 de 200 que vayas manejando esta parte un poco si pero si Alexander lo que hizo menciones de la copia de carpetas si se me hizo raro anteriormente si había esa opción solo que ahorita lo que ahora estaba viendo es que se hace a través de complementos tal vez lo han digamos lo han deshabilitado exacto si como menciono anteriormente si se podía últimamente a raíz de la pandemia que se ha generado han aparecido una gran variedad de opciones han cambiado inclusive por ejemplo algunas opciones de compartir que nosotros compartimos nuestra carpeta han cambiado la forma de compartir antes no era así sino era un poco más personalizable en este caso pero han hecho algunos cambios últimamente si esa opción de copiar carpetas y bueno se me ha hecho un poco me ha sorprendido en este caso pero bueno tendría que mencionar un poco más qué complemento es el adecuado para poder utilizar esta parte en este caso profesor es el copy file pero es un poquito tedioso porque hay que copiar la dirección url y ese complemento está en inglés es todo un rollo por eso es un poco complicado si si le paso el link para que hagan el claro profesor sería genial de esta manera nosotros también podemos compartir información como hizo el profesor Misael el profesor Misael me pregunta hasta cuándo está el modo gratuito de MIT tenía entendido que era hasta septiembre profesor pero creo que la herramienta de MIT en sí para los que solicitaron porque hubo un formulario creo que ya se queda para sus cuentas en algunos casos pero tenía entendido que era hasta septiembre profesor y bueno para algunas opciones gratuitas que dieron de MIT de igual manera estaban para esas fechas si querías utilizar o seguir utilizando las opciones te iban a hacer un cobro adicional en este caso por el servicio bien vamos a continuar con esta parte y vamos a crear el documento le doy clic en nuevo y por ejemplo si coloco en la flechita que les hacía mención hace un momento ahí está tengo esta opción de plantillas si yo hago clic en plantillas podré visualizar una gran variedad de elementos que se pueda tener por ejemplo tengo modos de currículo cartas propuestas de proyectos folletos informes entre otros y puedo ir utilizando que ya son plantillas generadas inclusive hay también una parte de que es educación si en caso quiero utilizar algún tipo de informe para poder trabajar en este caso bien si profesor ahí normalmente ese es el manejo de muchos mercados justo lo profesor ahí también pone en el chat nos dan caramelitos y si quieres más pagas en este caso es igual por ejemplo si veíamos lo que es genial y lo que veíamos que es Canva si bien cierto nos dan una gran variedad de opciones pero para algún por ejemplo en Canva si quieres más diseños más elementos tienes que adquirir en Poptoon si quieres más tiempo para seguir grabando videos más plantillas más personajes tienes que pagar normalmente ese es el modelo de negocio que manejan en este caso pero si por ejemplo con las opciones gratuitas se puede manejar y es un poco de creatividad en este caso el manejo por ejemplo en una sesión pasada se nos ocurrió por ejemplo sabemos que Meet si es una versión gratuita de Meet no tienes la opción de grabar ¿cómo genero una grabación de mi video? puedo usar una grabadora de pantalla como Snagit MoonSpace si tengo Camtasia si tengo ABS grabo mi pantalla y ahí tengo el video generado simplemente lo alojo en un lugar por ejemplo YouTube creo mi canal en YouTube y lo cargo ahí debido a que por ejemplo en YouTube no tengo la limitante que me da encargar cantidad de videos simplemente lo gestiono como un modo oculto y le paso a mis alumnos para que puedan tener acceso al video y ya estoy generando sesiones grabadas en este caso por ejemplo Meet no tiene la limitante que es de 40 minutos que tiene Zoom por ejemplo pero podemos ahí gestionarnos un poco más con el manejo de un poco de creatividad en este caso que se pueda tener ok bien a ver vamos a crear un documento en blanco ok las plantillas bueno les sugeriría que puedan revisar hago clic en esta opción que me hice en blanco que es un símbolo del más con los colores de Google y tendré el acceso a la gestión del documento si nosotros comparamos lo que es nuestro Office nuestro Wordcito que muchos nos gusta trabajar en Word gráficamente el Word es más atractivo que la parte de Google Documentos pero Google Documentos si bueno usamos computadores desde hace años se parece mucho a la interfaz que tenía el Office tal 2003 más o menos la versión de Office 2003 que tenía se basaba mucho en la parte de menús que tiene acá el menús de trabajo y una opción de una barra de herramientas en este caso ok maneja esos dos escenarios de igual manera se maneja la parte de lo que son Open Office maneja también bastante menús y barras de acceso rápido en este caso a ver aquí tengo algunas preguntas ¿qué diferencias hay entre Powerpoint y presentaciones en Drive? si hablamos a nivel estético la parte de por ejemplo Powerpoint tiene opciones adicionales que la parte de presentaciones si hablamos presentaciones de manera pura no tiene pero si le agrego complementos hay opciones que se van agregando por ejemplo Powerpoint tiene más transiciones que lo que tiene por ejemplo la aplicación de presentaciones de documentos pero en sí va a depender mucho de cómo quieras trabajarlo por ejemplo Office tienes que trabajarlo en el escritorio si quieres trabajar el Office del correo electrónico puedes hacerlo pero tiene pequeñas limitantes que no te va a dejar que es básicamente trabajar como si trabajaras en un documento normal a ver que me dice hay por ejemplo el profesor Alexander nos menciona que Google Documentos tiene la ventaja que podemos editar archivos de Office protegidos con contraseña también tenemos la opción por ejemplo a mí lo que más me agrada de las aplicaciones del Gmail es la posibilidad de complementos que en un momento vamos a ver ok la cual nos va a permitir si alguna funcionalidad siento que le falta puedo agregar porque ya hay muchas empresas desarrolladores que han publicado complementos aceptados por Google que se puede incluir y adaptar directamente a nuestra opción de de ejemplo de documentos de presentaciones bojas de cálculo ok el profesor Misael me pregunta ¿y cómo se hace para pagar si quieres tener el MITI limitado y cuánto es el costo ingeniero? ahí si me agarro exactamente profesor tengo entendido para la opción de grabación si no me equivoco son 20 dólares mensuales si mal no me equivoco no estoy muy seguro de los costos ahorita pero si sé que hay un costo para realizar ok bien vamos a comenzar con esta parte la parte de documentos es sencillo de trabajar normalmente a veces yo lo trajo esto bastante primer punto es la asignación de un nombre ok en la parte superior aparece siempre la palabra documento sin título aquí simplemente debo ingresar el título o el documento como quiero que se llame por ejemplo por ejemplo informe de trabajo por ejemplo ok presiono la tecla enter cuando presiono la tecla he asignado el nombre y empiezo y presiono la tecla enter automáticamente aparece esto el sistema de autoguardado del correo o perdón de la aplicación documentos la cual cuando termina ya me da estas opciones uno destacar el documento se acuerdan que había una opción de destacar la segunda opción de si deseo mover de carpeta mi documento y la tercera el estado de almacenamiento en la nube del documento ya con esto puedo trabajar en la parte del manejo si yo quiero por ejemplo generar por ejemplo informe final por ejemplo final le pongo así aquí fases del proyecto además tenemos costos del proyecto ejemplo yo de igual manera que se maneja en Word tengo la posibilidad de agregar un estilo de texto aquí tengo normalmente sale como texto normal y aquí se agrega la parte de lo que es estilos de texto ¿para qué es utilizado normalmente un estilo de texto? para ayudarnos a generar índices marcar los títulos subtítulos en el panel de navegación y la generación de títulos eso existe tanto en documentos como en el Word en el Word por ejemplo yo voy a ver mi Word en este momento y creo que casi nadie lo utiliza eso es cierto aparece aquí ¿ve? lo mismo menciona normal que se ve aquí título 1 título 2 título de igual manera si yo vuelvo a mi documento aquí está ¿ve? normal título título 1 título 2 que puedo ir agregando pero ¿para qué me sirve esto? para generar índices por ejemplo si yo resalto esta parte y le asigno la opción de título ya mi panel de lateral me está generando esos elementos ¿ve? le asigno título 1 título 2 por ejemplo y se va generando las opciones de trabajo ¿ve? de aquí a mi costado tengo mi panel de navegación al igual que Word puedo seleccionar y me puedo desplazar directamente a la parte del documento ahora si en caso quiero agregar información textual lo puedo realizar como normalmente se maneja texto inicial o entre otros pero una opción que me agrada bastante y a veces podemos utilizarla si en caso estamos un poco cansados de estar tipeando es una herramienta que tiene esta opción si me voy al panel de herramientas encontraré esta opción dictado por voz ¿qué pasa cuando yo ingreso a la opción dictado por voz? me aparece esta pequeña herramienta ¿ve? el cual es un micrófono en el cual tengo la posibilidad de editar el idioma ¿en qué idioma quiero empezar a editarle? si quiero editarle en español en español en inglés en inglés me pueden decir profesor en quechua en este caso le llamo a quechua si no está manejando si no los idiomas más conocidos se podría decir ya que el quechua no está registrado en este caso en el editor y aquí tengo la opción del micrófono si yo activo este micrófono a partir de que el momento que haga clic en activar lo que va a ser el sistema todo lo que esté hablando lo va a empezar a registrar lo va a poder escribir de manera automática miren por ejemplo hago clic en el micrófono y aquí va a empezar a registrar todo lo que voy a ir dictándole a la computadora va a tomar de referencia todo lo que se va hablando y lo voy a ir registrando de que me puede servir si en caso estoy cansado por ejemplo al momento de redactar un documento ya no quiero usar el teclado simplemente le voy a dictar otra opción es por ejemplo para que puedas transcribir digamos una conversación entre dos personas si se desea que se esté tipeando esa parte por ejemplo y ahí bueno ahí desactivo y ya tengo por ejemplo el texto redactado esto como va a funcionar mejor si tengo una mejor dicción estoy con un micrófono tal vez y va a ir registrando todo profesor pero puedo editar agregarle punto y coma salto de página borrar una opción por supuesto miren por ejemplo yo no les voy a editar los comandos pero aquí por ejemplo tenemos un botoncito de ayuda ahí está si yo hago clic en esta parte me va a salir la opción de ayuda me dice desde cómo activar el micrófono cómo escribir en este caso todas las opciones los idiomas y aquí por ejemplo tenemos un punto que dice añadir signos de puntuación di estas palabras si quieres añadir signo de puntuación punto coma exclamación y lo va a estar realizando ok ahí está por ejemplo me da otras opciones adicionales sin caso ya es esto si es un poco más avanzado para ser sinceros cuando he tratado de manejarlo de esta manera se me echa un poco complicado pero aquí por ejemplo puedo indicar que me seleccione texto que me dé formato un determinado texto eso sí en esta parte de los comandos si maneja bastante el inglés eso sí no les quiero engañar por ejemplo si yo quiero seleccionar por ejemplo una palabra un párrafo lo que hago por ejemplo seleccionar el último párrafo en este caso y yo le puedo ir dictando es posible el manejo que se pueda tener ahora qué pasa si yo no uso un micrófono o no a veces no pronuncio bien o hablo demasiado rápido a medida que el sistema en este caso se podría decir va practicando se podría hacer el término va manejando va aprendiendo va a poder aprender a tu manera de hablar ok tu manera de hablar y lo que va a hacer en este caso va a empezar a reaccionar a algunos algún manejo por ejemplo en mi caso yo puedo cesear mucho y va a empezar a interpretar mi manejo del idioma que tengo y es un este caso es un sistema un poco inteligente es el sistema que por ejemplo los que tenemos en el celular es Android y ya manejamos un poco mejor el celular y le podemos decir la palabra ok Google y se activa el reconocimiento de voz y tú le vas ordenando ábreme tal aplicación escríbeme tal mensaje de igual manera lo va a ir trabajando ok como ven esta parte es muy interesante pero que también tiene otras opciones por ejemplo si nos vamos a la opción de herramientas vamos a tener por ejemplo la opción de traducir un documento si yo quiero traducir tenemos la opción de diccionario tenemos la opción de explorar la opción de diccionario y explorar son similares diccionario básicamente si yo lo activo me da el concepto de una palabra en específica ok si yo quiero saber qué significa una palabra me lo busca en un diccionario de palabras en este caso pero la opción de explorar para qué normalmente es utilizado cuando ojo cuando yo quiero que en mi documento me aparezca el buscador google por ejemplo si hago clic en explorar por ejemplo hace la vez pasada estuve buscando el término de informe por ejemplo buscar e-learning por ejemplo y ahí está la web tengo imágenes tengo la web donde puedo encontrar información referente a esto es básicamente resultados de la web con la parte de google de esa manera puedo potenciar esta parte más ok si bien es cierto ahorita no estoy explicando cómo cambiar el color cómo añadir el tamaño que es también el manejo es sencillo porque aquí tengo las herramientas tipo de letras ojo otra opción que me agrada mucho a veces es el tipo de letra nosotros por lo que ahora siempre buscamos un tipo de letra atractivo para nuestros documentos tal vez que sea entendible a veces en documentos o perdón en word no contamos con toda la galería de letras o tipos de letras que tenemos que hacer buscar en internet descargarlo instalarlo y ya está aquí tenemos una fuente de tipos de letra si yo hago clic en esta opción de más fuentes miren lo que pasa me genera mi galería de imágenes adicionales puedo escoger entre alguna popularidad si quiero algún tipo de fuente en específica o los tipos de escritura por ejemplo si quiero más este tipo si yo quiero por ejemplo escrituras a mano y me da la gran variedad de tipos de letra que se parecen a una escritura a mano como ven yo cada vez estoy bajando más y me muestra toda la cantidad de tipos de este tipo yo quiero por ejemplo de tipo título ahí está voy bajando como ven y se va desplazando mucho más mi línea de búsqueda ya tengo una gran variedad para poder escoger como se agrega por ejemplo a mi me gusta este tipo de letra hago un clic en mi lista de fuentes se agregó y aceptar y ya tengo el tipo de fuente agregado ahora si yo quiero resaltar esta parte le asigno el tipo de texto y ya está como ven se puede trabajar de esta manera de esta manera muy sencilla esta parte a ver bien otra opción que les hacía mención y ahí veo justo que en el chat me lo están pidiendo no hay ningún problema es la parte de trabajo colaborativo ok el trabajo colaborativo normalmente trabajado en eso sí profesor Alexander justo lo que usted menciona cuando se usa un tipo de fuente especial y lo abrimos en Word al no detectar el tipo de fuente lo convierte en uno estándar si ustedes quieren poner ese tipo de letras en específico y quieren compartir la mejor manera es convertirla en un formato PDF de manera directa lo que mencionaba el trabajo colaborativo siempre se trabaja en base al botón de compartir aquí en la parte superior derecha el botón de compartir y aquí tengo la posibilidad de interactuar ok se maneja dos parámetros uno que se denomina con personas o grupos de trabajo básicamente es una selección selectiva y otro un tipo de manejo público en este caso ok cuando yo trabajo por ejemplo la edición de documentos entre algunas cosas de manera pública no necesitan loguearse por lo tanto cuando ingresan al documento salen con la característica de persona anónima en cambio cuando se trabaja con esta parte que menciono de personas y grupos se hace referencia al nombre del usuario que ha sido invitado para esta parte hagamos un ejemplo yo quiero que este documento que estoy armando en este momento lo puedan ver el resto de personas muy bien hago clic en compartir me voy a la parte donde dice obtener enlace y hago clic en esta parte en la parte inferior he cambiado de acceso restringido a cualquier persona con el enlace pueda acceder cualquier persona en internet en este caso le estoy poniendo simplemente una opción de lector si es que puedan poder visualizar el documento ahora aquí hay hago clic en listo y ya está ok simplemente cuando yo quiero darles acceso a las demás personas copio este enlace y por ejemplo los voy a pasar por el chat ok ahí está y van a poder ingresar al documento a visualizar ahora por ejemplo aquí les doy un pequeño truco al costado de la parte que hice compartir se ve este engranaje ok este engranaje aquí en el ojito lo estoy resaltando aquí me da unas configuraciones adicionales y yo le puedo indicar por ejemplo en mi mensaje público le he colocado lo siguiente los lectores y comentadores pueden ver la opción para descargar imprimir y copiar si yo quito esta opción le quito el check simplemente van a ver el documento más no van a poder descargar la opción no van a poder imprimirlo ni siquiera copiar parte del texto solo es para que lo vean algunos que quieren mantener una opción un poco más restringida en este caso perfectos prácticos lo voy a quitar ok listo y de esa manera ya tengo armado si alguien se conecta a mi documento podré visualizarlo aquí ve aquí tengo a cuatro personas que se han conectado como estoy manejando una opción pública sale de esta manera ve es un puerco espía anónimo un pajarito anónimo un cocodrilo anónimo que es un ícono en este caso cualquier ícono que se genera de manera anónima ok que van a ver en este caso el documento si yo cambio mi configuración a que puedan editar van a poder editar el documento sin problemas solo que el registro que va a generar ojo el registro que va a generar va a basarse en un marco anónimo ¿cómo se saca el mejor provecho en esta parte? es si en caso utilizamos esta opción que menciona compartir con personas y grupos básicamente ¿qué haces con esto? invitas a un grupo de personas en este caso para que puedan acceder a tu documento y puedan editarlo modificarlo tú ya manejas como desees en los documentos de drive ojo los documentos de drive y básicamente en hoja de cálculo y presentaciones se manejan tres estilos uno tipo editores dos los revisores o los que pueden comentar y tres los lectores que solo pueden visualizar ¿ok? yo en base a esto y normalmente hago ejemplo de cuando editamos un periódico de esa manera tenemos las personas que van redactando tenemos unas personas que les van a hacer la corrección de estilos que corrige tal texto tal elemento les genera alertas y comentarios y la última persona que simplemente ve cómo va quedando el documento de igual manera podemos gestionar para efectos prácticos por ejemplo pediría a ver si alguno de ustedes quiere compartirme su correo en Gmail le voy a dar acceso a este archivo para empezar a trabajar de manera colaborativa ¿está bien? voy a ver aquí tengo venancio me ha pasado su correo en Gmail lo voy a colocar aquí y lo estoy agregando por ejemplo como ven al costado de esta parte me da la opción de editor si yo quiero paso al lector que solo vista de lectura no le pide otro color ahí está yo quiero que me dé opciones de comentar o simplemente que me edite yo puedo escoger en los miembros de mi equipo de trabajo qué responsabilidad puede tener cada usuario en este caso ok a ver vamos a ver vamos a agregar un par de compañeras en este caso aquí tengo un profesor que está identificado como formadores lo voy a agregar aquí también ahí está y de igual manera puedo agregar yo voy a agregarme mi otro correo en este caso y me voy a mandar una notificación bien en este caso solo tenemos dos correos y uno mío bien cuando yo mande un comunicado a las personas simplemente puedo mandarles un mensaje por ejemplo buen día aquí trabajaremos por ejemplo trabajaremos el informe final para entregar por ejemplo ok saludos listo porque estoy redactando un mensaje en este campo porque yo cuando les haga clic en enviar ojo cuando haga clic en enviar automáticamente les va a llegar un correo electrónico con el mensaje que ha redactado siempre y cuando ojo siempre y cuando esté habilitado este check si no habilita ese check simplemente no les va a llegar un mensaje van a tener que acceder por el enlace que les he compartido muy bien en este caso les voy a enviar un mensaje hago clic en enviar y me va a salir una alerta personas añadidas dice en este caso ok a ustedes bueno los que me han facilitado su correo hacer un momento para el chat les debe llegar un correo electrónico similar a este ajá estoy abriendo mi correo en este caso aquí está me sale esta alerta informe de trabajo invitación para editar tal persona ha invitado a tales personas para editar tal trabajo este es el documento aquí está mi mensaje y aquí me dice abrir docs si yo hago clic en esta parte tendré el acceso al documento en este caso en modo edición por ejemplo yo voy a colocar así de esta manera y así de esta manera ok este es mi usuario normal que tengo y este es el usuario invitado voy a cambiar de correo en este caso ahí está sepa listo como pueden ver en este caso yo con este usuario que es mi invitado voy a irme más abajo y voy a empezar a escribir ¿qué es lo que pasa en el otro lado? se empieza a resaltar tal persona está escribiendo sale su nombre por ejemplo aquí el profesor Renancio está editando el título está poniendo color rojo aquí el profesor que está con la parte formadores está empezando a trabajar y yo puedo ver todo lo que se realiza en ese momento todos estamos en el mismo documento trabajando ahí por ejemplo y todos están viendo los cambios en tiempo real por ejemplo esto vamos a ver a un costado para que se vea aquí y cada uno ya puede estar encargado de una función por ejemplo si estamos haciendo un informe o una presentación por ejemplo en presentaciones se puede usar mucho ya tú te encargas de elaborar esta presentación de diseñarlo a tal parte yo me encargo de tal parte empezamos a distribuir y si el equipo por ejemplo está encargado de una persona de revisor por ejemplo que puede ser la segunda opción yo por ejemplo le puedo poner aquí un resaltado a tu subinacio que está cambiando el color y yo le puedo agregar esta opción de comentario añadir un comentario si yo hago clic en añadir comentario me da la posibilidad de agregar un mensaje por ejemplo no usar el color rojo por ejemplo color rojo para el título por ejemplo y ahí yo por ejemplo me voy a dar una alerta a mí mismo ok ahí está mi usuario y por ejemplo le asigno la tarea inclusive si deseo le va a llegar un mensaje hago clic en comentar y ya está tal persona debe verificar tal informe ahora imaginemos que esa persona no se encontraba conectada qué es lo que va a pasar si yo le hubiera puesto una notificación automáticamente le hubiera llegado un correo por ejemplo vamos a modificar esto vamos a añadir a otras personas vamos a poner acá ahora sí voy a mandarme un correo ahí está para que me llegue una alerta en este caso que estoy haciendo referencia a una persona qué es lo que va a pasar me va a llevar un correo electrónico en el cual me pedirá que tenga o atienda dicha opción si yo le puedo poner agregar con mayúsculas entre otros de igual manera puedo generar elementos que me van a estar llegando alertas si en caso no estoy conectado obviamente quiero realizar esta opción por ejemplo yo coloco un mensaje aquí revisar el video tutorial revisar el video primero el video por ejemplo aquí le agrego nuevamente a mi usuario y ahora sí le notifico asignar y les envío un correo básicamente que en este caso que sale me sale la persona asignada y que le va a llegar una alerta al correo que tiene que realizar una determinada actividad y de esta manera ya estamos trabajando de esta manera de manera colaborativa trabajando entre nosotros para dar una respuesta ahí podemos hacer esta parte también acá justo uno de los profesores está escribiendo tenemos una opción de chat en el cual podemos estar comunicándonos en tiempo real entre nosotros para poder manejarnos también por ejemplo tenemos la opción por ejemplo si ya está listo cambiar el correo marcarlo como un check si lo marco como un check automáticamente desaparece el comentario ¿por qué? porque ya ha sido resuelto y de esta manera puedo estar trabajando de manera colaborativa todos nosotros en este caso vamos a ver esta parte que me está molestando ok bien de esta manera nosotros podemos estar trabajando generando opciones versiones de igual manera puedo insertar imágenes si yo quiero en la opción de insertar están todas las opciones de imágenes tabla esta opción de dibujo ojo surge al utilizar la herramienta dibujo que tiene el propio email que nos permite hacer gráficos como mapas mentales entre otros la opción de gráficos líneas notas de pie caracteres especiales insertar ecuaciones saltos de página entre otros yo por ejemplo para la parte imagen puedo subir desde mi máquina o buscarlo a través de internet o inclusive por una url llamarlo en este caso si alguien ahí tiene alguna duda creo por ejemplo yo simplemente voy a subir una imagen de mi computador ahí está clic en abrir y ya está mi imagen cargada de igual manera puedo editarlo reducir el tamaño de ser necesario darle un estilo de margen como quiero yo trabajarlo ok de esta manera se puede ir manipulando esta opción de trabajo colaborativo ahora aparte de que nos permite trabajar de esta manera con los participantes ¿qué vamos a hacer? debemos tenemos la posibilidad de visualizar una opción que se denomina historial de versiones si me voy al menú archivo encuentro la opción que dice historial de versiones ¿qué puedo hacer? puedo hacer dos cosas uno poner un nombre a la versión actual que es digamos nuestra versión inicial se podría decir o versión final y dos tengo la posibilidad de ver este historial ¿para qué me sirve este historial? supongamos que estábamos trabajando una persona mala en este caso el profe y borró todo ok como ve se ha borrado absolutamente todo no hay nada y el momento llegó de entregarle el trabajo decimos profesor ¿qué hago? van a borrar mi trabajo vamos a ver el historial de versiones en el historial de versiones me va a mostrar absolutamente todos los cambios que se han realizado como ven ya sea la fecha y el momento en el que han cambiado si se dan cuenta cada usuario en cada fecha le va a asignar un determinado color ¿ve? este color va a identificar cada cambio que han realizado ahora si vemos la última versión miren ¿por qué está tachado? porque ha sido eliminado dicho documento la imagen está en una X ¿por qué? porque la han retirado del documento y de esta manera puedo identificar ¿quién ha hecho esta persona? este usuario ¿ve? este usuario es el que ha eliminado todo ¿por qué? está identificado con su color inclusive si yo hago clic en una versión anterior aquí por ejemplo se puede ver el documento que han generado si yo hago clic en esa parte puedo ver que por ejemplo aquí faltaba alguna imagen me voy a esta parte y pongo restaurar esta versión ¿qué me dice aquí? ¿quieres restaurar esta versión? tu documento actual cambiará hago clic en restaurar y miren volvió todo mi documento como estaba volvió inclusive los comentarios que había porque anteriormente los había eliminado y de esta manera no solamente puedo recuperar información sino verificar cuál es el avance que tiene actualmente cada persona con esta opción de historial de versiones de igual manera si en caso por ejemplo uno tiene el comentador podemos ver quién está respondiendo manejando cada uno de esta parte de los comentarios que se tiene bien no sé si hay a esta parte alguna duda más profesores referente a esta parte ¿has entendido? no se ha entendido nada ok aquí el profesor José Antonio de versión si borro fotos en la nube para liberar el espacio automáticamente se me borra las fotos en el celular si usted borra las fotos de la aplicación lo que estaría eliminando es la copia que se encuentra en Drive profe ojo si en caso no eliminar el celular por ejemplo cuando saca una copia simplemente realiza una copia de los elementos que tiene el celular si usted elimina del Drive se elimina de todo lo vinculado con Drive pero si todavía no tiene el celular no hay ningún problema se mantiene a ver que más me dice cómo convertir ah bueno vamos a ver esta parte ok a ver justo aquí hay una parte que me olvidé de mostrarles bueno recién me llegó el correo porque me he salido de la sesión ok a ver en este caso me olvidé de mostrarles esta opción aquí está esto es por ejemplo lo que les mencionaba a ver les llega este tipo de notificación cuando tienen alguna alerta que los que los hacen un llamamiento les sale esta parte y aquí podemos ir coordinando en este caso a través del correo electrónico de estas alertas que se está teniendo esa parte si me olvidé mostrarles que eran las notificaciones que genera automáticamente bien ahora antes de generar las opciones de exportación me falta mostrarles una parte muy interesante las cuales vienen a ser la parte de complementos los complementos profesores los complementos en este caso nos va a permitir ¿qué nos va a permitir? agregar aplicaciones adicionales a nuestro documento por ejemplo si yo quiero agregar un documento un complemento adicional debo hacer clic en descargar complementos a ustedes si es la primera vez que están trabajando esta parte les va a salir esta opción en blanco no van a tener esto ¿ok? yo aquí he agregado cuatro complementos por eso no tengo esta opción si hacemos clic en descargar complementos voy aquí espero que cargue y me sale esta opción ¿ve? me dice G Suite Mark Space básicamente me da la posibilidad de encontrar diferentes elementos que puedo utilizar para potenciar este caso por ejemplo si quiero generar una rúbrica para el estudiante una rúbrica para el teacher lo puedo prevencular si quiero generar correspondencia en este caso tengo Main Merger entre otros ¿ve? acá tengo por ejemplo Grade Reports si yo hago clic en esta parte me da una descripción crea interesantes reportes en base a Google Classroom con tus estudiantes y aquí nos da una referencia ¿ve? nos da referencia de cómo trabajar entre otros puedo revisar esta información ¿ve? usa la información de todo almacenamiento en Drive por ejemplo acá quiero ver una guía de inicio puedo revisarla cómo se trabaja en este caso que es un tutorial en este caso me puede generar la revisión creo que por ejemplo esto puede cubrir lo que la profesora o el profesor yo él me estaba mencionando sobre una estadística de igual manera acá puedo sacar la estadística si no me equivoco de esta opción con este complemento podemos revisar ¿ve? acá nos deja una alerta de cómo se va trabajando toda esa parte puede ser una opción como ven existe gran variedad de aplicaciones que podemos estar utilizando las cuales nos van a permitir responder a alguna necesidad que se puede estar generando constantemente ojo estas aplicaciones se van actualizando van apareciendo muchas más aplicaciones que nos van a permitir resaltar o solucionar algún problema no solo hay para la parte de documentos ojo no solo hay para la parte de documentos sino también hay para las opciones de presentaciones para las aplicaciones de hojas de cálculo para los formularios para sites entre otros que podemos estar utilizando ¿ok? ¿cómo es de la rúbrica para el docente? ah es un complemento imagino que funciona también de la mano de Classroom por ejemplo aquí dice Taticha Rubric por ejemplo nos dice features al edificio generación de rúbricas ahí está nos genera rúbricas automáticas para generar la calificación de los estudiantes ¿ve? como una breve estructura que podamos ir utilizando ¿ve? si yo quiero ver cómo funciona hago clic en instalar ojo las aplicaciones en este caso en su gran mayoría son gratuitas hago clic en esta parte vinculo mi cuenta en este caso a esta aplicación me dice qué permisos va a necesitar en este caso permite acceder a mi drive permite ver esta información permitir básicamente por el manejo de la aplicación si yo agrego este elemento me sale aquí se ha instalado Orange Slides Teacher Rubric donde se puede encontrar en la opción Addons o Complementos si lo traducimos hago clic en listo clic en la X para cerrar y aquí está Complementos Teacher y aquí está Rubrica por ejemplo de marca hago clic en esta parte y aquí tengo la opción para añadirme Rubrica aquí me dice puedo usar el siguiente formulario para crear una Rubrica puede copiar y pegar la Rubrica anteriormente de otra y aquí me permite generar una estructura en base a una Rubrica que puedo utilizar para calificar y cómo quiero que se vaya ordenando automáticamente en este caso de esta manera se puede ir personalizando en este caso usar mis documentos para elaborar mis Rubricas en este caso y aquí ya me da una plantilla que puedo ir utilizando si yo deseo puedo especificar una categoría qué elementos quiero que se vayan utilizando por ejemplo acá voz del instructor entre otros yo puedo ir personalizando de esta manera cómo quiero que se vea hago clic Crea Rubrica y me da aquí una alerta de cómo se está generando la Rubrica personaliza su Rubrica Rubrica Puntuación y ahí está se va a ir agregando los elementos a mi Rubrica para que finalmente me genere la Rubrica en este caso bien en este caso bueno no estoy agregando elementos ahí tengo un error aquí me piden niveles por ejemplo 5 4 2 0 ahí va ahí está aquí me pide varios elementos que se puede tener en este caso en cuenta al momento al momento de calificar por ejemplo y bueno y se me van a crear las Rubricas en este caso para ello obviamente voy a leer cada instrucción que me da para poder generarlo evitar inconveniente ok ahí está mi Rubrica creada y ya están las opciones para poder trabajar en este caso para ir revisando y manejando esta parte de la parte de Rubricas como menciono son complementos que se puede agregar y se puede ir revisando en mi caso por ejemplo no lo es una aplicación nueva no lo he revisado estoy haciendo un poco al azar pero se puede revisar y como ven aquí se instala está en modo español inclusive que puede ir revisando estas opciones bien de igual manera puedo agregar otras aplicaciones que pueda trabajar me dicen profesor pero no me gusta la aplicación lo puedo desinstalar si nos vamos a gestionar complementos me muestra que complementos tengo instalado y simplemente clic y desinstalar ojo estas aplicaciones profesores no se instalen en el navegador no se instalen en la computadora se instalen directamente la aplicación de documentos de presentación de donde se esté escogiendo y se trabaja directamente ahí con lo que quiero decir por ejemplo en mi computadora lo instalé lo trabajé y me voy a una internet en la computadora de un familiar quiero seguir trabajando abro nuevamente mis documentos y la aplicación va a seguir ahí va a seguir trabajando en este caso ok bien en este caso por ejemplo acá tengo una opción de nueve palabras que a mí por ejemplo me gusta trabajar a veces con esto toma mi texto y automáticamente me genera una nube de palabras en base a los elementos que más se repite ok bien y normalmente siempre hay que revisar un poco los comentarios que nos dan porque ahí nos dan una breve alerta por ejemplo puede decir en la última actualización está fallando tal función o sea mejor a tales opciones y ya puedo tener una retroalimentación un poco mejor porque no solo yo voy a probar sino hay muchas personas en el mundo que van utilizando estas aplicaciones a ver qué más tenemos aquí ah la digitación por micrófono bien profesor Benacio si yo quiero ir a esa opción me voy a la opción herramientas dictado por voz ok herramientas dictado por voz si lo activo sale el símbolo del micrófono clic en el micrófono y le empiezo a dictar coma va a reconocer todo lo que voy dictando en este class en base a lo que voy dictando lo voy a ir interpretando bien de esta manera puedo tomar como referencia todo lo que se va dictando vuelvo a presionar el botón del micrófono para desactivarlo y deje de ingresar la información ahora justo lo que la profesora hace un momento me menciona la profesora Nelly si yo quiero usar este documento posteriormente me voy al menú archivo y hago clic y me voy a descargar en descargar como pueden ver tengo todas estas versiones de descarga Word Open Document que es de software libre que es para Open Office Libre Office texto enriquecido PDF es texto sin formato HTML formato y pub que es para libros electrónicos en este caso por ejemplo si yo quiero mantener por el texto que le título que hemos colocado aquí lo descargo en formato PDF por ejemplo descargar PDF espero un momento me va a dar la opción de descarga ahí está y se guarda mi documento simplemente cuando hago clic en abrir ya tengo mi documento en formato PDF manteniendo el estilo de letra ahora si lo descargo de igual manera en Word me va a bajar pero por ejemplo para el tipo de letra que tengo si no lo tengo instalado lo que va a hacer es simplemente lo va a tratar de interpretar con lo más parecido posible a menos que lo convierte como un texto en este caso le he asignado un texto parecido o bueno yo tal vez lo tenía instalado en este caso que se puede estar utilizando de igual manera y cuando lo bajo en formato Word me mantiene inclusive los comentarios que he dejado para poder seguir trabajando y de esta manera puede ir revisando mucho mejor mi documento finalmente yo ya tengo aquí el documento en Drive se ve que hemos agregado diversos elementos y si me voy a esta parte de igual manera no tiene un peso ¿por qué? porque es un documento propiamente de documentos que se ha generado no sé si hay alguna consulta adicional a esto profesores como ven documentos es una herramienta muy interesante para poder utilizar y bueno con un poco de práctica nos podemos complementar puedo trabajar tal vez en la parte de Word o también en la parte de documentos como ven se puede ir editando no sé si hay alguna duda adicional profesores que puedan estar obteniendo bien creo que no hay alguna duda ok profesores bien si no hay más preguntas les agradezco la participación en la sesión del día de hoy como ven si bien es cierto no he realizado una clase de manejo completo de documentos que es cambio de letra en satana imágenes que eso poco a poco podemos seguir ya que las opciones de manejo del menú de herramientas es mucho más sencillo particularmente cuando aprendes algún programa perdón algunas opciones con esos menús te ayudas mucho más rápido a encontrar en vez de pestañas pero también tiene muchas opciones similares que puedes complementar con otros elementos para manejar un poco mejor estas herramientas muy bien profesores más bien les agradezco su participación en la sesión del día de hoy de reforzamiento muchas gracias por su participación y nos estaremos viendo en las próximas sesiones de recuperación que se va a estar teniendo en este caso cuando a ver me preguntan el cuando a ver un segundito aquí tengo mi programación me da un minutito por favor donde está mi programación hay varias sesiones que han estado programando durante todas las semanas se está dictando si mal no me equivoco un segundito por favor donde se me fue el archivo vamos a abrirlo si mal no me equivoco mañana hay una sesión de preguntas y respuestas de manera general del módulo 2 me da un segundito para confirmar por favor atemorando abrí a ver un segundito si no aquí lo tengo a ver a ver profesor sí profesor dígame profesor disculpe profesor bueno cuando usted me dice que todas las semanas he estado dando de verdad tal vez en mi grupo mi profesor nos ha estado entregando recién he hecho esta invitación las otras clases anteriores que tienen el grupo no nos llega normalmente lo estoy alojando todo se está subiendo los videos a youtube estos últimos videos que he generado sí he tenido una demora para ser sinceros a ver aquí tengo el cronograma que me me enviaron pero aquí no se va a ver si no proyectalo para capturarlo y estar atento mejor lo pongo en la presentación un segundito porfa porque es una imagen lo que me han mandado a ver dónde sabe mi presentación cuanta mi presentación esta a ver esta es la programación que bueno me dijeron que les habían enviado a ver acá está lo voy a agrandar en este caso donde estás atrás creo que está ahí está esto es lo que me facilitaron el día de hoy hemos trabajado el tema de procesadores de texto aquí a los dos horarios el día sábado tenemos herramientas del módulo 2 que básicamente es responder cualquier duda que hayan tenido de alguna herramienta el domingo 23 tenemos lo de el reforzamiento de grabación de tutoriales porque ya hubo una sesión estas básicamente son sesiones de reforzamiento como dice acá porque ya ha habido sesiones normales que se han dictado y bueno aquí hay otras opciones adicionales que me han programado para el día lunes y martes para algunas dudas en cuanto a alguna parte de la implementación de sus aulas virtuales que es lo que me han programado normalmente este es el cronograma sobre civilitario si una consulta en esta parte que dice cierre de calificaciones nos habían dado un plazo se había empleado hasta el día de mañana 22 pero veo que es hasta las 12 12, 1 y medio o estoy interpretando mal esta parte si de cierre de calificaciones no le podría decir profesor tendría que consultarle al tutor porque no bueno a mí me dijeron sobre estas partes por ejemplo el día lunes subo estas clases el martes miércoles jueves ahí tenemos viernes pero es lo que me brindaron decirle exacto profesor ese momento ahí sí sería mentirle para ser sincero por ejemplo normalmente las sesiones de webinars que he estado dictando en este caso se están subiendo a YouTube normalmente las primeras sesiones que se han dictado eso sí las primeras sesiones que se han dictado que no perdón en este caso que es la Universidad Continental si tiene un tiempo de duración fuerte eso sí les menciono por ejemplo a ver por ejemplo cuál a ver por ejemplo la primera sesión de reforzamiento que tuvimos en este caso duró casi tres horas o cinco horas por ejemplo como básicamente si se dan cuenta en las sesiones que se genera se responde todas las preguntas que puede haber habido algunos si duran regular como ven en este caso y otros si casi cubren la hora y media dos horas en base a lo que se está generando todas estas son sesiones ahora voy a estar cargando las últimas que se han generado de los últimos talleres que se ha estado de reforzamiento que se está generando de las últimas clases que el día de mañana ya van a estar disponibles en el canal de youtube de la universidad en este caso como ven en este caso profe ¿dónde lo encuentro? a ver les paso este enlace profesores ¿está bien? ¿dónde está mi chat? ¿eso lo encuentro en continental profe? sí el canal del caso de la oficina es un de sea continental hay un canal que es tecnologías digitales ahí van a poder encontrar todos los videos que se han grabado los tutoriales inclusive que están acá más abajo son producción que todo que se está realizando además van a encontrar producción de la misma universidad sobre algunos webinars o manejo de algunas asignaturas que se están publicando en este caso ¿bien? si entran a la parte que dice lista de reproducción aquí van a encontrar una categoría que dice PM sub minel que es básicamente ya solamente todo videotutorial taller en este caso de forzamiento o taller adicional que se ha dictado que pueden acceder en este caso ¿bien? como pueden ver pueden usar estas plataformas profesores para que puedan acceder ¿bien? está como desde el primer tutorial que se generó de cómo crear una cuenta en Gmail todos los tutoriales y los talleres ahora último voy a estar el último taller que se dictó que era el último tema de manejo de Gmail ahí está por ejemplo en los grupos programados y está pendiente de subir las sesiones de reforzamiento que se ha estado dictando ahora último para que todo esté regularizado en este caso profesores bien no sé si hay alguna consulta adicional profesores referente a esta parte ah puedes repetir cómo ingresamos ok les he pasado el enlace pero podemos buscarlo de manera normal a ver esta no es mi cuenta si esta es mi cuenta si yo me dijo a la parte de YouTube vamos a hacer sino uno que en vista incógnita ok entro a YouTube por ejemplo aquí pueden buscar universidad continental así universidad continental ustedes buscan de esta manera qué es lo que va a pasar va a encontrar un canal que es directo de la misma universidad y a la vez también van a poder encontrar más abajito la opción que dice universidad continental tecnologías digitales en esta parte que dice tecnologías digitales hacemos un clic en esta parte y aquí está digamos el canal donde están toda la producción básicamente de cursos tutoriales que puede tener la universidad se hace clic en lista de reproducción que está aquí creo que se remi aplica ahí está el zoom es el canal ya que está lista de producción aquí vamos a ver la última lista creada es la del msut en este caso de igual manera hay otros elementos que han sido publicados en este caso que es producción de nosotros brindamos así ok si profesor arroz las fechas finales de los entregables si el manejo es básicamente por les van a comunicar los mismos autores imagino que por whatsapp o el medio de comunicación que utilicen más para ser sincero profesor como no no veo directamente esa parte de de la tutoría no les podría dar una respuesta muy exacta pero si deben utilizar por la parte del del medio de comunicación que más utiliza ok no sé si hay otra consulta más profesores referente a esta parte bien creo que no hay más consultas más bien agradeciéndoles bueno nos hemos pasado un poco el tiempo pero espero que haya sido productivo para ustedes profesores les agradezco su participación en esta sesión del día de hoy nos estaremos comunicando en próximas sesiones cuídense y que tengan muy buena noche hasta luego muchísimas gracias hasta mañana gracias 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 Gracias.